Hola amigos, yo soy Mónica, bienvenidos a mi canal. En el video de hoy les voy a pintar un Red Kingfisher con acuarelas y les daré algunos tips para que también puedan realizarlo. Espero que les guste. Como primer paso, comencé haciendo un boceto lo suficientemente detallado de las plumas del ave. Esto lo hice en una posición vertical, de tal manera que no me equivoque en las proporciones del ave. Ahora lo que hice fue colocar mi dibujo en posición horizontal. Esto para que la gravedad no haga caer el agua. Comencé haciendo una base clara con tres colores. Utilicé Vermilion Hue, Permanent Yellow Deep de mi set de acuarelas Holmine y Purple Lake de mi set de 45 Half Pants Winsor & Newton. Pinté mi base inicial utilizando un pincel triple cero. Utilicé este pincel por ser pequeño para ir formando el plumaje. Una vez formada esta primera base de colores, utilicé tres colores para esto, Burnt Sienna, Yellow Ochre y Light Red. También utilicé mi Ivory Black para algunos detalles de las alas. Otro tip que les puedo dar para cuando están comenzando a pintar en acuarelas es siempre utilizar una servilleta de papel a su lado. Si con el pincel y el color tomaste demasiada agua, siempre debes limpiarlo antes de poner tu pincelada. Una vez conforme con mi pintura, con las luces y las sombras hechas con el pincel, con mi plumón Pigma Micron número 3, comencé a darles algunos delineados en ciertos lugares específicos, no en todo el ave, para darle un poco más de realce. Y por último, le di algunas luces en su cabeza, de acuerdo a la imagen de referencia, con mi pluma Jelly Roll número 8. Esto ayuda si no utilizaste Masking Fluid para cubrir esos espacios que están muy blancos en tu pintura. Recuerden que las acuarelas no se pueden borrar. Finalmente decidí utilizar mi azul Cerulean para el fondo, en un tono muy tenue. Espero que les haya gustado mucho el video del día de hoy, que les sirvan mucho mis tips. No olviden darme un like y seguirme en todas mis redes sociales.